Amor Amor, cuánto he sufrido en tu ausencia Amor, yo no supe entender Ese amor tan bonito que tú me dabas Amor, yo no supe entender Que alejarte de mí fue un sacrificio Amor, yo quisiera volver a vivir Y estar contigo Y volver a escuchar la canción de ayer Que tú y yo hicimos Chacha, mi chacha linda Ese es tu nombre, cuánto te quiero Chacha, mi chacha linda Cómo te quiero, cómo te adoro Mi linda muchacha Yo ya no puedo vivir sin mirarte Yo ya no puedo Dejarte de amar Esta es la canción de ayer Qué hermosos recuerdos nos trae Amor, yo no supe entender Ese amor tan bonito que tú me dabas Amor, yo no supe entender Que alejarte de mí fue un sacrificio Amor, yo quisiera volver a vivir Y estar contigo Y volver a escuchar la canción de ayer Que tú y yo hicimos Amor, yo no supe entender Amor, yo no supe entender Amor, yo no supe entender Gracias.